El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública 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 El señor ministro de Justicia El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública El señor ministro de Justicia Y Seguridad Pública Y Seguridad Pública El señor ministro de Justicia y Seguridad El señor ministro de Justicia El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública El señor ministro de Justicia El señor ministro de Justicia El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública El señor ministro de Justicia y Seguridad El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública 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 tanto en Brasil como en Paraguay, que la mejor estrategia es el confisco de patrimonio de estas organizaciones criminosas. La mejor forma de desmantelarlas es esta. Y tanto Brasil como Paraguay, como yo ver, tiene crecido en esta comprensión y actividades de inteligencia e investigación más direccionadas para esta área. Sobre el número de cuántos brasileños que nos estamos pedindo que el gobierno de Paraguay nos intermolvam, por conta de las elecciones, y también con relación al centro de inteligencia integrado que nosotros ya tenemos, va a ser en Mato Grosso do Sul, en Mundo y Centro-Oeste, ya que es la principal rosa, o señor, junto con nuestro presidente, aún no definimos dónde va a ser ese centro integrado de inteligencia? Onde va a ser? Onde va a ser una decisión que va a ser tomada por cuestiones estratégicas, criminais, no es una decisión política, va a ser una decisión unicamente orientada por cuestiones de inteligencia y estrategia, mas aún no está definida, certo? No que se refiere a los presos, yo no tengo ese número exato, no sé si alguien aquí de aquí tiene parte, pero, en fin, esas lideranzas que cometeran crimes en algunos países responden a procesos, no Brasil, pueden muy bien ser transferidas como el Paraguay tiene que hacer. Ministro, por voto de 60. Por voto de 60. Sopraram aquí a nuestra parte de té. ¿Pu voto de 60, pero no es un número exato, cerca de... No voto de 60. Buenas tardes. Ministro, Miriam Névola, TV MS Record. Aquí en Mato Grosso do Sul, a gente tem a principal rota, como todos já sabem, y siempre tiene esas operaciones y siempre esbarra en el problema de efectivo. Y también en logística, por ejemplo, tenemos sedes de la Policía Federal que no tienen condiciones sequer de estacionar camiones que son apreendidos. ¿Cuál es la previsión de mudanza para eso? ¿Tiene oración para aumentar efectivo, mejorar la estructura para los policías poderem trabajar? Bueno, una forma de contornar este problema de efectivo es invertir cada vez más en tecnología y inteligencia, que es lo que la Policía Federal viene haciendo con apoyo del Ministro y igualmente con integración. Entonces, nosotros tenemos... Criamos ahí en el Ministro una Secretaría de Operaciones Integradas, que está aquí, que es lo que se va a usar, y ya está. Y estas operaciones con Paraguay o con otros países. Cada país, muchas veces, tiene fragmentos de información que juntos acaban gerando un buen caso criminal. Y así facilita estas investigaciones y la persecución. Pero, además de eso, tenemos un concurso en andamiento de la Policía Federal. La previsión inicial era que serían nominados 500 nuevos policías. Y hubo una autorización de la decisión del presidente Bolsonaro para que nos llamássemos... El número exato ficou en 1947. Entonces, vamos tener un ganho de efectivo en un curso de más o menos seis a sete meses, porque existe la necesidad de clases de entrenamiento. Y, por otro lado, también estamos trabajando para hacer lo mismo con la Policía Rodoviaria Federal. Hay un concurso de 500 vagas. Estamos trabajando también para ampliar ese efectivo. Claro que tecnología e inteligencia hacen la diferencia, pero siempre es importante la persona de la punta. El hombre o la mujer. Necesitamos estos recursos humanos para sermos efectivos contra la criminalidad organizada. En relación a las facciones criminales que operan en Paraguay, para el narcotráfico cultivo de marihuana se ha confirmado que desde el cultivo están brasileños, con los derechos, vermelos, pcc, y otras facciones brasileñas. Algún tipo de trabajo mayor estarían realizando para evitar esa incursión de brasileños en el crimen organizado en Paraguay. Y que también evadidos de las cárceles de Brasil terminen operando en Paraguay con impunidad, con crímenes que hoy afectan justamente a Pedro Juan Caballera. Gracias. La estrategia regional asumida ya por la mayoría de las autoridades ya no apunta tanto a la detención solamente o a la incautación de drogas, sino directamente al patrimonio. Lo que decía el ministro Moro, el intentar incautar, desposeer al tribunal organizador de sus bienes para a través de ello intentar una operación mucho más efectiva contra las organizaciones criminales. Yo creo que hay cosas relacionadas más bien a la policía federal que no se puede, el director también puede responder, no hay ningún problema. ¿Entendió el español militar? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, le podemos pasar. ¿Sí? 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 ¿Qué depriones de Brasil puede dar, después o Brasil? ¿Qué 편esa es muy en crear la visión a la mayor presencia del Estado sería una de formas de tirar a personas principalmente, las personas más en los que son arrendizados por los traficantes y tienen poderes económicos muy altos. Bueno, exactamente, exactamente existen situaciones en que personas en situaciones vulnerables acaban siendo utilizadas por el tráfico de drogas por esas cuadrillas para participar de alguna manera en el ámbito de este circuito de producción, transporte y tráfico de drogas. Entonces, claro que existe también necesidad de trabajar otras áreas, de mejor desenvolver la frontera. No podemos pensar la frontera, por ejemplo, aquí en la región de Ponta Poró y Pedro Borrón Caballero, como un problema, esta convivencia próxima entre las ciudades. Es lo contrario, es algo positivo. La frontera es una región rica y las personas tienen experiencia. Tenemos aquí dos naños, dos pobres que son amigos y tienen más convergencias que propiamente divergencias. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para que estas facilidades decorrentes del tráfico de drogas sean combatidas y una de las formas también de resolver esto es mejorar las estructuras, las oportunidades económicas de la área de frontera. Nosotros tenemos, en Brasil, la intención de desarrollar un programa en ciudades con elevado número de homicidios y nosotros debemos comenzar a ejecutar durante el segundo semestre y, con el tiempo, expandir para otras áreas del país. Es una posibilidad, realmente, en el futuro, se pensar aquí en Ponta Poró. Seguida la pregunta, por favor. El señor Wilson Jiménez, del 7451. Ministro, las aeronaves que serán disponibles aquí para la frontera, ¿esto es una acción inmediata ya en combate a este crimen? ¿O qué se diría que puede suceder y ya para combatir a curto, a médio o a largo plazo ya entrar en acción este trabajo? Gracias, señor Wilson. Dada la característica de la diligencia de reivindicación de plantación de maconha, mario humana, es algo relevante en este aspecto. Pero es una granada de gestión de expulsión. Siguiente pregunta, le mostramos una pregunta más. Silencio. Primero, parabéns. Primero, parabéns pela sua visión a respecto de combate a narcotráfico, de combate a un organismo económico. Yo soy del Fórum Permanente de Seguridad Pública, que es realizado por la Associación Comercial de Campo Grande, y también por la Comisión de Seguridad Pública de la OAB de Mato Grosso do Sul. Tivemos, en el año pasado, el ministro Júlio. Este año, tenemos el ministro secretario de Frontex, de Portugal. Y yo gustaría que me acompañe a entregar al señor el convite para el fórum inicial. ¿Qué tal? Creo que cuando acabará el evento, el señor puede me entregar. Es tranquilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agradezco el convite. Voy a estudiar con cariño, ¿cierto? El problema hoy en día es que Brasília está muy trabajando. Pero, con la posibilidad, voy a tratar de venir aquí. Todo país es estratégico, pero evidentemente estas áreas de fronteira protegen la seguridad pública son realmente relevantes. ¿Una pregunta más? No, la cooperación en materia de inteligencia es fundamental para la lucha contra el crimen organizado. Respetando siempre cada uno de sus respectivos países como garantía fundamental su propia soberanía. Nosotros investigamos desde Paraguay y la cooperación en inteligencia que tenemos con la Policía Federal es al solo efecto de investigar a organizaciones, a facciones criminales que están operando en Brasil y que están operando en Paraguay. No hay ninguna posibilidad de que se pase de esos límites. Y creo que la sola presencia del director de la Policía Federal, el ministro Moro de nuestro país, garantiza que aquello no se pueda dar de ninguna forma. Respetando siempre los derechos fundamentales de cada uno de nuestros ciudadanos. voy aESS Brady en la posibilidad C这么 o que cuestione el politico. Ese interés en Brasil.